Palomita, palomita No le haces tanto el vuelo Y sigo muy feliz cantando con tantísimos amigos Soy los amigos que tengo Me entró mucha afición Los amos que tenía yo que era Pastor Pausis eran muy cantadores Y de esos amos pues yo me entró la afición tan grande que no paraba de cantar en el ganado Y así me entró Hombre, porque he sido siempre ganadero Y me gusta mucho Ha sido mi vida el ganado Mi vida cantando y he ganado porque venía de América y todo el día cogía las ovejas Estaba 15 días con las ovejas y ya me llamaban otra vez a América Y me marchaba como como el que va a Zaragoza Porque te saldrá y no me cuidaba y no me cuidaba Es muy bueno dormir mucho para que la voz esté bien Si se cuida ya está la voz bien en el grupo de baile y yo iba de cantar a dos ovejas y yo iba de cantar a dos ovejas y de cuando en cuando me bebía algún huevo crudo y los huevos crudos iban muy bien Pero he hecho rondas muy grandes En Calanda estuve cantando un día y una noche entera Ahora me bebí 20 huevos Pero cada vez cantaba mejor Y lo bueno fue el que sabe A estar casado Era un freno muy bueno Y enamorado Pero ya morcían años los dos Oye, y que no hemos discutido nunca Esto no le hay que creer Ahí está mi chica No me ha gustado ir nunca con mi mujer Porque ella me ha ayudado mucho He sido muy feliz He cantado en los teatros Más grandes del mundo De Europa y de América Y estoy muy feliz De haber cantado en esos teatros La Bala, México Y Nueva York todos El último que canté En el Manhattan y Nueva York En esta vida hay dos cosas muy buenas La familia Y viajar Viajar es lo mejor que hay Ojo a lo que se aprende Lo que se aprende viajando Yo he sido analfabeto Que no fue a la escuela Pero se aprende mucho por ahí Sí Quieres más a la familia Porque te ganarías más Llegas a casa y se me cago Esto viene la gloria Sí Es muy bueno viajar Muy bueno Ver el mundo, claro Cuenta muchas perras A mí me lo pagaban Hoteles y todo Así ya se puede cantar, ¿verdad? Y encima me pagaban Pues bien Muy feliz En mi vida me he enfadado con nadie No he hablado mal de nadie nunca De a poco Así tiene muchos amigos He sido muy feliz Los 100 años Los dos cumplí 100 años Esto es increíble